Crecen las cooperativas. Los ahorros del sector cooperativo en el segmento 1 registraron un crecimiento entre abril y junio de este año, según el último reporte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Juan Pablo Guerra, presidente de la Unión de Cooperativas del Sur, UCOOPSUR, dijo que el sector ha entrado en un proceso de estabilidad o de maduración con un crecimiento promedio del 5 anual. El segmento 1 del sector financiero popular y solidario está conformado por 24 cooperativas de ahorro y crédito y una caja central. Estas entidades tuvieron, en el primer semestre del año, ganancias por 36.1 millones. El principio que rige sobre el funcionamiento de las cooperativas es el de la democratización e inclusión financiera, por lo que su principal producto es el de los créditos y microcréditos productivos orientados a solventar iniciativas de pequeños empresarios. La importancia del sector crediticio cooperativo en la economía nacional sigue creciendo, llegando a poco más del 16% en relación al PIB para diciembre del 2014.